Tengo un conocimiento histórico profundo de los partidos políticos españoles, así como acaba de hacer Gala Rubén. Esto no tiene dos días caminando, ni una semana. Esto tiene ya seis meses, una cuestión así, desde el final de verano del año pasado. Entonces, ¿por qué esto está ya justamente después de que la izquierda se cae sobre las cuatro letras en unas elecciones autonómicas? ¿Dónde fracasa? Sí, sí, porque por allá ya mi amigo Garrido está haciendo muecas y carantoñas, pero el hecho es que esta semana nadie ha hablado del fracaso de la izquierda. Esta semana nadie ha hablado de eso, todo el mundo ha hablado de la ruptura en el PP. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí por mayo del año pasado, cuando venían las elecciones autonómicas de Madrid, cuando Isabel Díaz Ayuso disolvió las cortes, yo dije en este programa, los peores enemigos políticos de cualquier político están dentro de su propio partido, no están del otro lado, esos son ya enemigos y si los sabes identificar ya sabes que lo son, enemigos, adversarios, ¿verdad? Para los comeflores que no les gustan este tipo de palabras. Entonces, esto ya lleva seis meses rodando y está ya justo después de que fracasa la izquierda en su conjunto, de que el ganador de Castilla y León de hace un par de años pierde, de que Podemos de dos baja a uno, de que Ciudadanos desaparece prácticamente es polvo cósmico. Y hoy el panorama es total y absolutamente distinto. ¿Qué pienso yo? Que sí que había una conspiración urdida contra la señora Díaz Ayuso en el seno de su propio partido. Porque eso de que, como aquella canción de Pedrito Fernández, de que yo no fui, que no me busque, no, y luego agarra...